Bueno, lo fundamental para que cualquier país pueda desarrollar esos tipos de proyectos de sostenibilidad, de cuido al medio ambiente, es de varias maneras. Una es logrando capacitar a las personas que tienen que ver con el día a día del cuido de los bosques, del medio ambiente. Otra cosa fundamental para también poder lograr ese objetivo es el financiamiento. Esas dos cosas son fundamentales en cualquier país y mucho más en un país en desarrollo como es el nuestro para poder lograr esas metas. Y nosotros como país lo que hemos hecho es buscar ayuda técnica en el exterior, en los medios de los organismos internacionales, tales como el Programa de Naciones Unidas para Desarrollo, la FAO y otros proyectos que van en vía de lo que es lo que nosotros perseguimos y buscamos para solucionar lo que son los problemas del medio ambiente en nuestro país. Y de esa manera nosotros hemos podido lograr en la República Dominicana manejar el medio ambiente de una manera más equitativa para que los mismos bosques puedan de una manera natural reproducirse y seguir también dándonos a la República Dominicana los materiales necesarios no solamente para las futuras generaciones, sino para las generaciones de hoy en día.